La Contraloría General de la República falló un proceso de responsabilidad fiscal contra el Departamento de Arauca por 353 millones de pesos, en este caso al Gobernador de Arauca para la época, a Luis Eduardo Atallarias, Josefina Alessandra Bestene Herrera, Secretaria de Planeación Departamental, María Costanza Morales León, Edwin Javier Díaz Granados y la Asociación Araucana de Técnicos y Profesionales del Sector Socioempresarial y Agropecuario, Azteproa, quien representante legal es Lice Pradilla Pineda. Según la Contraloría General de la República, este proyecto era para el fortalecimiento institucional mediante la implementación de procesos de capacitación para mejorar gestión, asistencia técnica, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo de los municipios y el Departamento de Arauca y que este contrato fue suscrito con la Asociación Araucana de Técnicos y Profesionales del Sector Socioempresarial y Agropecuario, Asteproa, por 737 millones de pesos. Según el reporte entregado por el equipo auditor en el hallazgo fiscal número 6, al revisar los respectivos soportes del contrato en el estudio de mercado, contempló un factor multiplicador de 0.43 para la realización de talleres en el componente 2 de capacitación. Allí sobrevaloraron el costo de componente en el contrato por un valor de 51 millones de pesos. De otra parte, tres talleres específicamente los correspondientes a capacitación para el seguimiento y evaluación de políticas públicas en los municipios y departamentos. En otro ítem, capacitación para promocionar de mecanismos de participación comunitaria y capacitación para la realización de procesos integrales de evaluación institucional. El contratista contrató tres profesionales expertos de la Ciudad de Bogotá, uno por un valor de 1.200.000, otro por un valor de 1.400.000 y otro por 2 millones de pesos, los cuales capacitaron a los profesionales de la entidad contratista. En este sentido, se observa que los expertos no dictaron talleres en los municipios, existiendo la evidencia solo de las réplicas realizadas por los profesionales que brindaron la asistencia técnica en los cuales son de los municipios y que generan detrimento patrimonial por un valor de 86 millones de pesos por la no realización de los talleres. La Contraloría General de la República, en el fallo de responsabilidad fiscal ordinaria en única instancia, con fecha del 27 de julio del presente año, resolvió de no reponer y, por el contrario, confirmar en todas sus partes el fallo con responsabilidad fiscal del pasado 20 de diciembre del año 2019. Los implicados son Luis Eduardo Atalla Arias, Josefina Alessandra Bestén Herrera, María Costanza Morales León, Edwin Javier Díaz Granados y la Asociación Araucana de Técnicos y Profesionales del Sector Socioempresarial y Agropecuario, Asteproa, quienes tendrán que cancelar la suma de 353 millones de pesos por el detrimento patrimonial hallado en este contrato. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que las personas que son funcionarios públicos deberán cancelar los recursos porque no podrán ser contratados por el Estado o, si actualmente se encuentran laborando para el Gobierno, serán retirados de la nómina del Gobierno.